Juana de Arco, la mujer que con sus hazañas y astucias se convirtió en una heroína nacional, patrona de Francia y tras su muerte declarada santa. Juana de Arco nació en el año de 1412, en Doremi, un pequeño poblado al norte de Francia, en el seno de una familia campesina muy reconocida en el pueblo. Desafortunadamente, Juana nació en medio de uno de los conflictos más duros para Francia, la conocida Guerra de los Cien Años. Este inescrupuloso conflicto pretendía derrocar al rey, tomar su trono y tomar poder absoluto sobre las tierras francesas conquistadas, continuando con la impune invasión. Por años, dicho enfrentamiento parecía tener un tiempo de tregua, sin embargo, este no fue cumplido a cabalidad por ambas partes, por lo que la incesable lucha de poder se extendió por más de 100 años. Juana, durante su niñez, no tuvo acceso a la educación debido a que en aquella época no se consideraba que las mujeres sean dignas de recibir dichos privilegios, y mucho menos si no pertenecían a la realeza. No obstante, su hermano fue digno de recibir educación, ya que su padre consideró que enseñarle sobre letras y números a su hijo no era una pérdida de tiempo como lo era enseñarle a su hija. Sin embargo, la educación religiosa recibida por sus padres fue primordial, ya que en la familia se decía que el amor y absoluto culto a Dios lo salvaría y protegería de los ingleses. La madre de Juana era una mujer sumamente católica y para ella la religión era lo más importante en la vida. Es así que desde sus primeros años le enseñaba constantemente a adorar y pedir a Dios antes que cualquier cosa, y le repetía siempre que él sería su única salvación. Así, gracias a la educación y devoción de la época, Juana se convirtió en una mujer extremadamente católica como sus padres, y a pesar del conflicto en el que se encontraba su país, fue fiel a sus creencias. A los 13 años, dentro de sus tareas diarias, tuvo una siniestra e inquietante situación. La muchacha dijo que mientras estaba cumpliendo sus obligaciones, escuchó una voz profunda que la llamaba por su nombre. Ella se acercó poco a poco al lugar de donde provenía la voz y lejos de sentir miedo sintió paz. Enfrente de la niña habrían aparecido el arcángel Miguel, Santa Margarita y Santa Catalina, con un llamado celestial que le decían con furor que debía continuar con una vida religiosa, devota y piadosa. Sus padres, muy conmovidos con la historia, promulgaban el mensaje dicho por su hija y así por mucho tiempo. La pequeña niña campesina aseguraba que constantemente era visitada por los tres entes celestiales, que le repetían constantemente este mensaje. Pasaron unos años, y ya con 16 años aseguró que había recibido un mensaje mucho más importante directamente de Dios. La muchacha dijo que Dios le había hablado, y dentro de su encuentro le había revelado una importante misión, que para muchos no parecía al alcance de una campesina analfabeta. La misión atribuida por el ser celestial habría sido dirigir el ejército francés, coronar como rey al delfín en Reims, y expulsar a los ingleses del país, logrando la libertad de su pueblo. Después de escuchar las palabras celestiales de su mensajero, Juana de Arco entró en un llanto incontrolable, pues había sentido tanta tranquilidad y deseo de cumplir con lo que se le había manifestado que no se pudo contener. Al escuchar el relato, muchas personas del pueblo no creían en sus afirmaciones y la empezaron a tachar de loca, por lo que su padre preocupado por la situación, en muchas ocasiones buscó arreglar su matrimonio con vecinos y amigos mucho más mayores que ella, para que así dejaran de atacarla. Pero para desgracia del padre, la muchacha fue tan abnegada a su primera revelación de mantenerse pura y devota que jamás aceptó las propuestas, y como el sentimiento y fidelidad a Dios era tan grande, su padre no quiso romper con su promesa y desistió de la idea de desposarla. La niña de Doremi durante algunos meses revelaba sus múltiples visiones y predicciones en su comunidad, pero como muchos juzgaban sus palabras y pensaban que había caído en la locura, no le prestaban atención. Sin embargo, una de sus revelaciones fue crucial para ganar simpatizantes en su ciudad natal, pues una de sus visiones se hizo realidad, y desde aquel momento, el pueblo entero apoyó a Juana, alentándola a cumplir con su misión impuesta por Dios. Por aquellos años, una cruda profecía rondaba Francia, pues se decía que una mujer sería quien haría caer al país hasta lo más bajo, pero después de la caída llegaría una mujer virgen a levantar a Francia por lo alto, devolviéndole la libertad, y muchos creían que su salvadora era Juana. Sus visiones le decían que buscara una espada perdida, se armara y luchara en contra de los ingleses, para que así Carlos VII de Baloa se coronara como rey. La muchacha debía ir hasta el hogar del próximo rey de Francia, pero Carlos vivía en Chinón, un tanto lejos de Doremi, por lo que Juana debía tratar de salir ilesa de su poblado, el cual estaba rodeado por tropas inglesas. La salida era prácticamente imposible, sin embargo, la mujer no se dio por vencida a pesar de sentirse duramente amenazada. Estaba deseosa y decidida a cumplir con sus visiones y se dirigió hasta los generales militares al mando y los principales gobernantes de Doremi en ese momento. La niña campesina buscó una audiencia con el ejército para pedir apoyo y así lograr salir de la ciudad sumamente respaldada y protegida por las tropas francesas. Durante varios meses, la mujer profeta empezó a tener gran popularidad y acogida con la gente del pueblo por sus palabras piadosas, sus visiones y predicciones que cada vez se sumaban devotos para respaldarla, creyendo fervientemente en sus profecías aludiendo a que ella sería la Virgen que salvaría a Francia. Con todo el amparo que recibió Juana, no tardó mucho tiempo en recibir el apoyo de los soldados que en un inicio la tacharon de loca y conseguir un retén que le escoltaría hasta Chinón en su misión de llegar con Carlos. Por otro lado, la fama de la mujer fue tan grande en el territorio que muchos franceses que traicionaron a su nación y se unieron al bando inglés, temieron que por intervención y exaltación de la niña, los pobladores y militares tomaran aliento y trataran de despojar a los traidores e ingleses del territorio invadido. Es así que para evitar que la campesina continuara con sus atrevidas profecías, ordenaron buscarla en cada rincón de Doremi para cesar con las predicciones que conspiraban en contra de los ingleses y su caída. Para infortunio del bando contrario, Juana ya se encontraba en camino a Chinón respaldada por el retén militar, por lo que su búsqueda fue un fracaso total. Sin embargo, para remediar dicha tragedia, saquearon toda la ciudad. El camino hacia la ciudad esperada era demasiado peligroso en ese momento, pues estaban expuestos a enfrentarse a toda clase de bandidos, ladrones, asesinos y lo que era peor, tropas inglesas, pero a pesar de ello la doncella y sus soldados acompañantes aceptaron el reto, pues las palabras de la muchacha fueron más fuertes que su miedo. Para el largo y arriesgado viaje que les esperaba Juana tuvo que vestirse como un hombre, pues en aquella época era muy mal visto ver a una mujer acompañada únicamente de hombres, por lo que para evitar dichos comentarios e incluso condenas injustas, tuvo que cortarse su larga cabellera y vestirse con ropa de hombre. Asimismo, tal como se le había revelado en su visión, la salvadora de Francia se vistió con una armadura y llevó consigo una poderosa espada con la que decía que levantaría la victoria de su nación. Luego de varios días, la doncella y su división militar llegaron hasta Chinón, en donde fueron bien recibidos por la gente del pueblo, pues hasta dichas tierras había llegado el mensaje y la misión de Juana, que estuvieron muy felices por tenerla en el territorio. No obstante, para Carlos la llegada de la niña profeta no le pareció una idea del todo buena, pues no creía en lo que se decía de la joven y mucho menos en sus supuestas profecías dadas por el arcángel Miguel, por lo que no la quiso recibir. Luego de dos días de ver a la niña esperando su recibimiento, éste por misericordia decidió ponerla a prueba y así meditar sobre su ingreso. Carlos pensó que la mejor manera para saber que su visitante no había caído en la locura era presentarse ante ella como un vagabundo y no como el futuro rey. Así con harapos y lleno de suciedad el incrédulo se dirigió hasta Juana y quedó totalmente sorprendido. La salvadora no conocía el rostro del hombre que defendía, pues jamás lo había visto en persona. Sin embargo, en cuanto el hombre la saludó inmediatamente, ella supo que era él. La joven lo reconoció, se arrodilló en el piso, elevó sus manos hacia el cielo y le dijo que Dios la había enviado hasta su morada, pues le había encomendado la misión de asegurarse de que él sea coronado como el nuevo rey de Francia. Además, garantizó que ella mismo sería quien ayudaría a evitar la caída de Orleans, la única ciudad que se mantenía en pie de lucha y quien aún respaldaba a Carlos VII de Valois, pues durante los años de guerra muchas ciudades fueron duramente invadidas y muchas otras en cambio se unieron al bando inglés. Al ver la valentía de la doncella, el apoyo que la respaldaba y sobre todo después que demostrara que muy probablemente sus visiones sí venían de Dios. El elegido para el trono aceptó recibirla, no sin antes llamar a una audiencia y que un contingente teológico la interrogara para asegurarse y sustentar sus visiones. Durante semanas Juana de Arco fue sometida a una serie de interrogatorios en donde se le preguntaba repetitivamente de dónde surgían sus visiones o quién se las decía y la campesina de Doremi siempre respondía diciendo que Dios le había revelado sus profecías y que la única manera en la que podía comprobar la veracidad de sus palabras era que la dejaran ir al asedio en Orléans, dirigir las tropas y luchar por Francia. Finalmente, después de largos días de incertidumbre, Carlos aceptó la petición de la extraña muchacha. No obstante, en ese momento dentro de la ciudad no quedaban muchos soldados profesionales para que la joven lograra formar su propio ejército para viajar a Orléans. Así, para que pudiese viajar, se convocó a voluntarios para apoyar la misión de la doncella. Al llamado del rey acudieron miles y miles de personas, pues al escuchar que Juana de Arco lideraría las nuevas tropas de camino a la última ciudad en pie de lucha, conmocionó a tantos hombres que quisieron estar presentes en la misión encomendada por Dios a la nueva salvadora. Luego de un largo tiempo de preparación, la salvadora logró generar un gran vínculo inquebrantable con sus compañeros soldados, pues a lo largo de todo ese tiempo la muchacha vivió y compartió con ellos. Se vestía y comportaba como un soldado y sus palabras de aliento y compañerismo hicieron que todos en su nuevo ejército la llegaran a amar y respetar incondicionalmente. Así, estando ya listos para la batalla, Juana lideró la tropa y emprendieron viaje hasta Orleans, en donde prometían devolver la libertad de Francia. Desafortunadamente, cuando llegaron al campo de batalla, el comandante de la ciudad y demás líderes militares no la quisieron aceptar en el frente del conflicto, pues su contingente militar únicamente obedecía a sus órdenes y no solo eso, sino que también sus propios hombres empezaron a unirse a las líneas del nuevo ejército, respaldándola aún más. Tan solo días después de su llegada, tuvo una nueva revelación y esta vez sería la visión que le daría la valentía de abrirse al campo de batalla, sin importar los designios de los líderes militares. Dios me ha hablado, no debemos proteger la ciudad, sino atacar a las tropas inglesas y solo así recuperaremos la libertad, dijo la joven con un grito de guerra a todo su séquito. La muchacha afirmó que nuevamente tuvo un acercamiento con Dios y que le habría revelado el camino hacia la victoria. Juana y sus hombres ya no debían resguardar lo que quedaba de la ciudad, sino que debían lanzarse a la batalla y destruir a las tropas inglesas. Las palabras de la mujer fueron tan poderosas que los soldados se armaron de valor y salieron a las órdenes de la doncella a luchar como nunca jamás se vio antes en la historia. La ya llamada Salvadora de Francia salió con su estandarte en alto y dirigió con gran fervor a sus hombres, logrando terminar con varios campamentos militares que rodeaban la ciudad. Durante los días de la cruda contienda, la Salvadora no dejó solos a sus compañeros militares, sino que también los presidía desde la sangrienta zona de guerra. Los números de soldados ingleses caídos eran mucho mayor a los números de soldados franceses. Esto animó en demasía a los hombres que no abandonaron ni un solo momento sus líneas, junto con que creían ciegamente en que Juana era la Virgen Salvadora de Orleans y que ella no podía morir en el combate. No obstante, durante uno de los días más críticos de lucha, la doncella fue alcanzada por una ferviente flecha que prometía acabar con su vida y fue llevada de inmediato para recibir la mejor atención médica. Los soldados al ver caer a su cabecilla por breves momentos pensaron que las profecías no se harían realidad y con tristeza en su corazón pensaron que su líder había perecido en combate. Sin embargo, al cabo de unos minutos como obra divina, salió corriendo nuevamente con el estandarte en alto y con un grito de guerra, como si nada hubiese pasado, dejando atónitos a los médicos y demás militares. Afortunadamente, la flecha se habría impactado en el brazo de la joven, lo que no comprometió su vida y pudo recuperar el aliento. Los guerreros, al ver nuevamente a su líder en la batalla, se iluminaron creyendo firmemente que se haría realidad la revelación y que ella realmente era su salvadora. Esto los motivó aún más a luchar y defender su nación hasta terminar con todo el batallón anglosajón. Así, tras cuatro días de lucha, finalmente Juana y su ejército lograron acabar con todos los frentes enemigos, por lo que los líderes ingleses anunciaron su retirada, dejando al fin la ciudad liberada, gracias a la audacia y valentía de la que fue llamada la doncella de Orleans. Juana de Arco había logrado cumplir con una parte de lo anunciado en sus visiones, pero a pesar de la gran victoria que tuvo la mujer, esto no significaba el final de la guerra, pues más de la mitad de la nación estaba aún acorralada e invadida por los anglosajones y lo que era peor aún, Carlos todavía no se coronaba como rey. Para que Devalois sea proclamado oficialmente, debía llegar hasta la ciudad de Reims, ciudad que estaba totalmente invadida por los ingleses y no solo eso, sino que estaba a cientos de kilómetros de Orleans. La doncella no detuvo su cometido, por lo que empezó a aumentar sus filas de soldados que deseaban acompañarla, viajó por pueblos invadidos eliminando a las tropas inglesas y recuperando su dominio, esto con el fin de extender una línea que les permitiera llevar a Carlos hasta Reims de una manera más segura. Juana, gracias a su liderazgo y gallardía, logró establecer fuertes líneas de ataque, pues en cada pueblo que liberaba muchos hombres se sumaban a su grandioso ejército. En aquella época, dentro de las costumbres de liberar o invadir nuevos poblados, estaba saquear, abusar de sus mujeres y destruir todo como símbolo de presencia. Sin embargo, con el mando de la joven no se tenía permitido hacer daño a las ciudades, pues ante los ojos de Dios era pecado. La doncella de Orleans se dirigía a sus soldados de tal forma que ellos acataban cada una de sus órdenes, sin queja alguna. Además, desde que había salido de su pequeño poblado natal, no volvió a vestirse con ropa de mujer, tanto así que llegó a odiar la sola idea de tener que usarla, pues se sentía mucho más cómoda con la vestimenta de los soldados. De igual forma, no volvió a dejar que su cabello creciera y lo llevaba como sus compañeros solían hacerlo, algo sumamente mal visto en esos años. La popularidad de Juana creció tanto y no solo fue conocida dentro de las tropas francesas, sino que también dentro de las tropas inglesas, quienes aseguraban que la joven había sido poseída por el mismísimo demonio y afirmaban que mediante hechizos, magia y brujería poseía a los soldados para que lucharan con gran furia. Durante su travesía hasta Reims una de las últimas ciudades a las que se enfrentó fue Patey, sitio en donde los militares franceses marcaron su batalla más épica de aquellos días ya que fue una total victoria. Así, con el camino totalmente libre hacia Reims, Juana regresó personalmente a Chinón a buscar al que sería el futuro gobernante. Luego de varios días, Carlos finalmente llegó a ser coronado como el nuevo flamante rey de Francia. Y ya estando él en el poder, la doncella había cumplido una de sus visiones más proclamadas. Desafortunadamente, el monarca empezó a tener un acercamiento indecoroso con los que en un inicio los traicionaron, pues buscaban llegar a un acuerdo de paz sobre los territorios y su gobierno. Este acto del soberano no le pareció nada bien a Juana que había luchado demasiado para coronarlo. La muchacha, a los pocos días de la proclamación del nuevo monarca, decidió llevar a sus hombres hasta París para intentar recuperarla del poder inglés. En ese momento, la ciudad capital estaba duramente armada y llena de soldados anglosajones que la resguardaban. Más allá de querer recuperar su territorio, la doncella buscaba conectar nuevamente con Dios y volver a tener visiones reveladoras que le ayudaran en la guerra, pues desde hace algún tiempo decía ya no recibir más profecías. La salvadora de Francia creía que recuperar la ciudad haría que Dios nuevamente se presentara ante ella, por lo que llevó a todo su batallón a una muy probable muerte segura por decisión propia y sin el permiso de Carlos VII. Las tropas lideradas por la mujer lucharon con furia por varios días, sin embargo, la fuerza, estrategia y armamento inglés fue mucho más grande que ellos, por lo que después de varios intentos fallidos por recuperar París, tuvieron que retirarse, sintiendo así su primera amarga derrota. La rebeldía de la doncella de Orleans no fue bien vista por el monarca, pues consideraba que sus actos desobedientes ponían en riesgo la negociación con los burgundi y ordenó retirarle todo el apoyo militar y no suministrarle más recursos. Esta cruda decisión del rey no fue impedimento para Juana, pues continuó con la liberación de más ciudades, pero esta vez iría por pueblos más pequeños mientras recuperaba el sostén de Carlos. Así, junto a su gran contingente militar, recorrió varias comunidades, luchando y liberándolas de los anglosajones, haciendo crecer sus filas. Sin embargo, la suerte de la joven doncella cambiaría al llegar a Compién, pues luego de una ardua batalla, fue derribada y finalmente capturada por los burgundi. Estos, al tener la custodia de la doncella de Orleans, acudieron al rey para que éste pagara por su liberación, ya que gracias a ella había llegado al trono, pero para sorpresa de los captores, Carlos VII se negó a hacerlo. El monarca creía que Juana representaba un grave problema para sus negociaciones, por lo que le pareció mejor que la campesina sea entregada a los ingleses y así finalmente liberarse de la rebeldía de la muchacha. Después de varios meses encarcelada y después de varios intentos de suicidio, la doncella de Orleans fue finalmente entregada al bando enemigo, fue llevada hasta la ciudad de Rouen, en donde un tribunal teológico conformado por sacerdotes ingleses y franceses, la juzgó por más de 70 cargos relacionados con la violencia, herejía, hechicería y sobre todo por vestirse como hombre. Después de su cruel sentencia, Juana fue tratada como un ser sin valor, pues la mantenían encerrada todo el tiempo, no la alimentaban ni la dejaban dormir y la torturaban con todo tipo de castigos psicológicos y físicos con el fin de acabar con su vida. El objetivo de los ingleses con respecto a la salvadora de Francia era claro, deseaban con ansia su muerte, es así que tras varios meses de crudo maltrato en contra de la joven, ésta se enfermó gravemente que llegó a pensar que ese sería su triste fin. El sufrimiento de Juana fue tan grande que aceptó firmar un acuerdo en el que concedía la potestad a los ingleses de vigilar su vida, pero también prometía no volver a levantarse en armas y no vestirse con ropa de hombre por el resto de sus días. Los ingleses habían prometido que después de que firmara el acuerdo, ella sería finalmente liberada, pero tan solo un par de días después de que la joven aceptara las condiciones, varios guardias ingresaron a su celda y la obligaron a vestirse de hombre. La doncella de Ordon sabía que si lo hacía éste sería su triste final, pero aquellos hombres amenazaban con asesinarla, por lo que con miedo se dio y se quedó en su celda utilizando la ropa que se le fue prohibida. Para infortuna de la mujer, a las pocas horas llegaron hasta su encierro jueces que llevaban su caso y al verla vestida de hombre no tuvieron más opción que condenarla a la máxima de las penas. Juana de Arco fue finalmente sentenciada a la hoguera por haber roto impunemente su tratado. A los 19 años de edad, Juana fue atada a una estaca de madera y quemada viva por su erróneo incumplimiento, dejando así a miles de seguidores con un gran vacío y perdidos en la desesperanza, pues la guerra aún no había terminado. Después de la cruel muerte de Juana de Arco, tras varios años de lucha, finalmente las tropas francesas lograron expulsar a los ingleses de su territorio, recuperando su nación, quedando su victoria marcada 19 años después de la muerte de la doncella de Orleans. Es así que después de terminada la guerra de 100 años, un grupo de clérigos decide retomar el juicio de la joven y tras un largo y exhaustivo estudio en sus actos, fue declarada inocente y se le retiró todo cargo en su contra, siendo nombrada como mártir por sus hazañas, profecías y valentía y fue reconocida en toda Francia como la heroína de la nación, la doncella de Orleans. ¡Gracias!